en relación a la pandemia porque las autoridades de salud han actualizado el tablero COVID-19 el cual actualizan cada 24 horas de esta cuenta le damos a conocer cuáles son las cifras de este día se han realizado cinco mil quinientos en noventa y ocho tamizajes de estos mil doscientos ochenta y tres casos fueron confirmados seis fallecidos también fueron registrados en la última actualización ocurridos en fechas anteriores es así como entonces conocemos los detalles de lo que se ha registrado durante la última jornada en relación a los casos COVID-19 de esa cuenta le presentamos datos totales porque hay un estimado de treinta y nueve mil cuatrocientos catorce casos activos en nuestro país de un total de seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos nueve casos acumulados registrados de esa cuenta también le damos a conocer que los casos recuperados estimados en las últimas veinticuatro horas se dan cuenta de seiscientos treinta y tres mil ochocientos dieciséis casos teniendo como resultado dieciséis mil trescientos setenta y nueve casos fallecidos hasta este día desde el día uno que fue el trece de marzo de dos mil veinte la incidencia acumulada es de cuatro mil noventa punto seis casos por cada cien mil habitantes noventa y siete punto dos la tasa de mortalidad de personas también por cada cien mil habitantes lo que refleja también en un porcentaje de dos punto cuatro por ciento de letalidad el llamado es a la inmunización estábamos observando también dentro de nuestra portada informativa que muy pocas personas han acudido durante este fin de semana a buscar la dosis de refuerzo si usted aún no se la ha colocado recuerde que sólo tiene que esperar tres meses luego de haber completado la primera y segunda vacunación para poder acudir a los centros que han colocado las autoridades para adquirir la dosis de refuerzo guardaram en la última como 2 ちょっと en la última no 4 no le